Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Lunes 16 de abril, bienvenidos a Elementos Soy Paloma Cumplido, iniciando semana Un placer recibirlos, Adrián Peña, saludarte, ¿cómo estás? Contento de saludarte, Paloma, y de saludar a nuestro público Además de iniciar la semana junto a ustedes Con mucha información que estoy seguro que será de su interés Así es que quédense con nosotros en Elementos Clase magistral de realización de realidad virtual Lo que cuenta la música con la Orquesta Filarmónica de Jalisco Colectivo Extraños regresó con propuesta multidisciplinaria Haremos un recorrido por el Museo Pantaleón Panduro El pianista Saúl Ibarra en los lunes de música de Palco Hoy nos visitan desde Zapotiltic La actriz Anaí Uyue impartirá un taller de actuación en Guadalajara Tenemos los detalles Y Cari nos compartirá su propuesta musical y sus planes Gracias por tu compañía en Elementos este lunes 16 de abril Nos da mucho gusto que usted nos escuche en el 630 de AM Que nos vea en su televisión en el 17.1 o 17.2 Y también en línea desde cualquier parte del mundo Nos puede sintonizar en www.c7jalisco.com Iniciamos con la información de este lunes La realidad virtual se está abriendo un importante camino En la industria cinematográfica El Festival de Cine Documental Ambulante 2018 Concluyó su paso por Guadalajara Con una masterclass sobre realización de realidad virtual Impartida por el director y productor Roberto Fiesco En la que compartió su experiencia desarrollando proyectos de este tipo Y su repercusión con el público Habló Sergio Ruiz, estudiante de cine Que tuvo la oportunidad de escuchar al cineasta Nos platica un poco la interacción que tiene con el espectador Los retos que tiene para el lenguaje del cine Estas nuevas tecnologías Y de alguna manera también nos presentó un poco Una muestra de su trabajo Peplum, el cortometraje que presentó documental en Guanajuato Y las posibilidades que ofrece para el cine El poder contar historias a través de estas nuevas tecnologías Y es muy interesante que nos pueda compartir esto Porque para nosotros como cineastas El encontrar nuevos medios para contar Y para hacer sentir cosas al espectador Son muy importantes Más allá de la tecnología con la que contemos Lo esencial es lo mismo Son los valores humanos Y son las emociones las que tienen que guiar De acuerdo al estudiante César Camacho Vivimos una revolución digital A la que cualquier cineasta o futuro realizador No debe permanecer ajeno para las historias que quiera contar Creo que justo la implementación de las nuevas tecnologías Son algo que hay que considerar Dentro de esta responsabilidad Creo que es muy importante como cineastas Que pensemos en el espectador Y en el flujo de lo que se está viendo Y esta tecnología Que tiene que ver con la perspectiva de los 360 grados Es algo que debemos de comenzar como a pensar Como en nuestras producciones hacia el futuro Ya que aspectos como los videojuegos O cierto tipo de animaciones Ya las están implementando Después de asistir a esta clase Para Alejandro Álvarez No quedó la mínima duda De que la realidad virtual Se está abriendo un importante camino En la industria cinematográfica Formando parte de su crecimiento Creo que va a crecer hacia la industria Pero al mismo tiempo Creo que no está peleado con el cine Y no es una u otra Son cosas totalmente distintas Pero creo que hay lugar para ambas Y pues simplemente pienso que es Una buena rama a donde crecer A donde ver el futuro Y estar abierto a este tipo de posibilidades Que nos otorga tecnología Y avances de todo tipo Pues creo que es una buena propuesta Y deberíamos indagar más El siguiente destino de Ambulante es Querétaro Ciudad en la que ya se encuentra instalado Con imágenes de David Hernández Adrián Peña Elementos Más de mil niños asistieron A los conciertos didácticos De la Orquesta Filarmónica de Jalisco Con el objetivo de acercar la música académica Al público infantil La Orquesta Filarmónica de Jalisco En el marco del programa La Filarmónica con los niños Presentó la serie de conciertos didácticos Lo que la música cuenta Un viaje educativo creado para los estudiantes Más pequeños en el Teatro de Goyado Mar Domínguez Anfitriona del evento Explicó Marco es el guía del concierto Y yo soy una persona Que nunca ha ido a un concierto Entonces Marco nos va enseñando Cuáles son los elementos de la música Elementos de las partituras Y vamos teniendo pequeñas sorpresas Alrededor del concierto Para que estos elementos queden más claros El recital busca interactuar con el público A través de dinámicas planeadas Para que los asistentes participen con la orquesta Y aprendan los fundamentos básicos De la música que escuchan Como los instrumentos que la componen Simbología de la partitura Silencio en el auditorio Armonía, melodía y ritmo Pues según los anfitriones La capacidad de comprensión de un infante No debería infravalorarse Nosotros creemos que Pues todos somos capaces De entender cualquier tipo de música Y el acercamiento al repertorio orquestal Diferente Ayuda mucho a las personas A animarse a venir a la orquesta Tras disfrutar la presentación De la filarmónica Los niños dibujan Lo que el concierto significó para ellos Luego los docentes envían El compilado a la orquesta Para monitorear el impacto de la actividad El anfitrión Marco Ayala comentó Nos hemos llevado grandiosas sorpresas Cada año Cuando nos mandan después las escuelas El álbum de los dibujos O las fotos Hay escuelas que nos los mandan en fotos Y hay escuelas que nos mandan Un álbum así engargolado Todo bonito Y es súper curioso ver Cómo en cada dibujo Encontramos prácticamente Todos los elementos Que se mencionaron en el concierto Es de veras muy grato Esa retroalimentación La inscripción al programa Es abierta a escuelas públicas Y privadas Que envíen solicitud a la orquesta Con un año de anticipación Con imágenes de Armando Peña Para Elementos Cristian Gómez Abril es el mes del niño Y continúan diferentes actividades culturales Dedicadas a los pequeños Con esta información Vamos a la pausa Ya regresamos con más elementos Cronistas de Tlaquepaque Visitan las escuelas del municipio Para fomentar la lectura Con el proyecto Un viaje cultural a Tlaquepaque En 80 lecturas Con el que se pretende Acercar a 6.400 niños A la historia de su municipio Explicó el cronista Bernardo Casas Una vuelta al mundo cultural De Tlaquepaque En 80 lecturas En una simulación Más o menos Del libro De Julio Verne Que se llamó Una vuelta al mundo En 80 días Nosotros queremos dar a conocer A Tlaquepaque En 80 lecturas Y creo que lo vamos consiguiendo En la primera etapa Del objetivo La segunda etapa Es muy ambiciosa Son 79 escuelas más En un plan de 80 por 80 80 escuelas 80 lecturas Con una participación Muy activa de los pequeños Los cronistas desarrollaron En amena charla Los puntos más importantes De la historia de Tlaquepaque Que hacer que los cronistas Se dedican a preservar Y difundir En una primera etapa Fue una iniciación Al convencimiento De la importancia Que tiene la lectura En una segunda etapa Empezamos a dar a conocer Hitos de la historia De Tlaquepaque Y en una tercera etapa Empezamos a hablar Sobre los valores Que tiene Tlaquepaque Arquitectónicos Y luego artesanales Y luego poéticos Y finalmente También De las delegaciones Porque son parte importante Del municipio Cada semana Un viaje cultural A Tlaquepaque En 80 lecturas Visitará una escuela diferente Abarcando todas las delegaciones Que conforman Al municipio alfarero Si algún niño pone atención Puede saber la historia En un momento En una síntesis De todo Tlaquepaque Y de otro municipio Que se interesara En seguir este mismo proyecto Nosotros estamos conscientes De que los niños No tienen arraigo En su municipio Por la razón De que no conocen Los valores Que tiene el municipio Con imágenes De Armando Peña Para Elementos Gloria González El encuentro Y el intercambio Entre los artistas Y el público En Elementos Gracias por su compañía En Elementos A través de la señal DC7 Jalisco Les anunciábamos Al inicio Que hoy tendríamos La presencia De Ikari Una de las propuestas Que estarán engalanando El line up Del Festival Roxy El próximo fin de semana Vamos a escucharla En una interpretación Completamente en vivo Y ahora Charlaremos sobre el proyecto Bienvenida Ikari Adelante En esta canción Se llama Good Arguments Buenos Argumentos I took a part I took a part In your book I'm following In your footsteps I'm following In your dreams I know it's hard I know it's hard From your age And things that come With age Love And things that Hard to say And oh Give me Good arguments Arguments Oh Give me Good arguments Arguments No Why there are no words And yes You You write it in the books The making of the two It may sound well It may sound well In luxury rooms Better not sound at all All Under the sky And oh Give me Good arguments Arguments Oh Give me Good arguments Arguments No No There are no words And yes You 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 Read it in the books The making of the Two Oh Oh Give me Good arguments Arguments Oh Give me Good arguments Arguments Gracias Y Karin, ¿te paso esto para platicar? Pues un placer escucharte. Además, bueno, y Karin es una gran amiga, así que estoy especialmente contenta de recibirla hoy en Elementos y de charlar sobre esta presentación con tu proyecto como cantautora. Está con nosotras también Florencia Guillén. Vente, Florencia, para que platiquemos de una vez ahorita. Si quieres ponerte de este lado, por favor. Y bueno, y Karin, camino al Roxy. Yo he vivido un poco cercano aquí el proceso, pero ha sido pues todo un trayecto de preparar. Y Karin Plasma, que es lo que vas a compartir en esta ocasión. Así es. Me parece muy interesante que esté Florencia aquí acompañándonos porque deja ver que este proyecto une muchas disciplinas. Estoy sudando, pero es que para llegar a 6.7 hay que correr. Y no tenemos aire. Ya se sabe nuestra historia del aire, ¿no? Creo que es muy interesante esto porque Plasma es el concepto que une esta producción que se hizo específicamente para la propuesta del Roxy. Y Plasma es un concepto a su vez científico en el sentido que alude al estado cero de la materia, ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. También es místico en el sentido ontológico porque habla de la distancia entre tú y yo y eso habla de un espacio que es el espacio nosotros. Entonces eso creo que es muy importante que atraviesa todo el proyecto en todas las colaboraciones que tenemos dentro de la formación de los contenidos. Y también por otro lado, creo que es importante señalar que se está haciendo todo 45 minutos de material visual que se presentará a cargo de Ana Quiñones, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero esto reúne a nivel visual como obras de arte, como performance, como instalaciones que se entenderán ya cuando todo tome forma, pero me gustaría que Florencia nos platicara de su pieza. ¿De qué manera participas en esta ocasión? Sé que, bueno, en muchas ocasiones además he tenido ocasión de colaborar porque es también como una particularidad de la propuesta de Icari siento que es este diálogo, esta confluencia de disciplinas, por supuesto desde la música, pero también desde tus antecedentes en el arte contemporáneo, en el CAM. Entonces, Florencia, en esta ocasión, ¿de qué manera es que te sumas a Icari Plasma? En esta ocasión participé con una pieza, capa, que tiene unos dibujos de agua, de cascadas, y justamente le hice como un vínculo a un proyecto que yo estaba desarrollando acerca de los ríos que están encapsulados abajo de Guadalajara, Zapopan, todo esto. Hice una serie de piezas para dar una visibilidad a esos lugares donde sale el agua, que todavía esa energía, aunque esté contaminada, aunque esté tal vez no muy cuidada. Y esta fue una extensión, hacer esta capa fue como una transformación un poco de esta vida a imágenes. De hecho, la capa mide 5 metros y tiene varias partes de caídas de agua. Entonces, había una idea que nos gustaba mucho a Icari y a mí, que era el va y viene del agua, pero en realidad las cascadas son la energía total que cae, como la valentía y el arrojo de las cosas. ¿Cuál va y viene? O sea, me quedé pensando. Esa se lanza por completo. Esa se lanza por completo y justamente a mí me ha gustado muchísimo colaborar con Icari porque de hacer piezas que de pronto tienen otro contexto o viven en otro espacio, acá se sacan a la vida. Claro, y al escenario y a la acción performática, además de la exposición que podría ser en un espacio, por ejemplo, en un museo o galería. Sí, y además como que aparte se vuelven temporales, porque la capa yo no la puedo lavar porque está hecha tinta y es para ese día. Totalmente. O sea, la pieza se vuelve viva, ya tiene un espacio de vida y no es de contemplación, sino de uso, que eso fue algo que también hicimos con una pieza pasada. Entonces, eso me encanta. Que es muy interesante. En realidad, de cada uno de los detalles que vamos a disfrutar en este Icari Plasma en el Roxy, se podría hablar o se podrían explicar porque cada una de las cosas, ya sean las piezas de cerámica, ya sean los visuales, ya sea la música, por supuesto, las diferentes colaboraciones, todo tiene un fundamento y un por qué están dialogando. Exacto. ¿Quiénes están colaborando contigo en esta ocasión? Eres Icari, cantautora, pero ahora ¿con quién te arropas musicalmente? Musicalmente también ha sido un proceso muy interesante porque hay temas de los que vienen en el disco de Lodo, más otros cuatro nuevos que se van a presentar, incluyendo este que acabo de tocar, Good Arguments, en el cual he tenido un acompañamiento y colaboración en términos de producción con Santiago Cumplido, con quien también produjo canción de Ave de Malagüero, que tenemos un video. Y también he tocado con él, pero en esta ocasión el line-up de músicos, tenemos en la batería Luis Mejías, el baterista de Porter, muy bueno, Luis Acosta en el bajo, también toca con Leiden, Luis Shatter en los teclados y Gustavo Gascón, que desde el principio hemos estado juntos en esta aventura, y yo en la voz, el banjo y la guitarra. De arte está Florencia y Luis Rodrigo Medina y Rutilio Medina, también colaborando con muchas obras. Que aparecen en los visuales. Que aparecen en los visuales, todos los vestuarios, que Paulina Martínez, quien es una pieza fundamental también en este proyecto, para traducir, digamos, lenguajes que vienen de otro lugar, por ejemplo, de Florencia. O el mismísimo plasma, el vestuario, ¿no? Exactamente, todos tendremos un vestuario, todos los músicos. En términos de lo visual, también hay una sorpresa colaborativa entre imaginarios visuales de todos los músicos, que eso también será una sorpresa. Y... ¿Emocionada? Muy emocionada, sí, muy emocionada. Creo que esto se sostiene muy bien con el concepto de plasma. Me gusta que no alude a ningún nacionalismo en un momento en que creo que en esta globalización todo el mundo se vuelve muy local y muy político frente a raíces de identidades nacionales. Y creo que este proyecto lo que habla es de una manera de ser un nosotros a partir de un concepto universal que es el plasma. Y que entre las diferencias que hayan, digamos, entre fronteras políticas, haya... Nosotros. Y que no realmente está banderado por una nacionalidad, sino un nosotros universal. O sea, el plasma, sí, en términos científicos, es lo más común en el universo. Entonces, eso me parece como lo más inclusivo que me podría imaginar. Muy bien. Y eso me gusta. Lindísimo. En el Roxy estarás abriendo, ¿no? Vamos a abrir el festival, que también esto me parece un honor realmente. Este, abrir para todos los grandes que vienen. Muy bien. Y solamente recordar, bueno, por supuesto la invitación para el Roxy, que es este sábado, este fin de semana. Y arrancas una y media, algo así. A la una estén ahí. A la una estén ahí. Y, bueno, recordar que en redes sociales justo veíamos imágenes de uno de los videoclips, pero hay mucho contenido para compartir. Mucho contenido. ¿Te encuentran cómo? Tengo redes sociales como Ikari Music en Instagram, página Facebook Ikari, tengo página web ikarimusic.com. Ahí. Y el disco en todas las plataformas también digitales, Lodo con Ikari Music. Florencia Ikari, gracias por visitarnos. Gracias por lo más. Gracias. Éxito. Y nos veremos el sábado, por supuesto. Hacemos una pausa en este espacio y regresamos con más. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales. En Facebook, Programa Elementos. En Twitter, arrobaelementosc7. Elementos en la historia. 2. 2009. 07. Muere el bailarín y coreógrafo italiano José Camborio, quien destacó por su interpretación de coreografías como Carmen e Il Trovatore, de Franco Zeffirelli. 2012. Muere el compositor estadounidense de jazz Tither Coyne, mejor conocido como Tevi Charles. Introdujo el vibráfono en el jazz moderno. 2013. Fallece el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vásquez, catedrático en la UNAM. En su obra destaca la Escuela Nacional de Medicina de CEU, el Estadio Azteca y la Torre de Tlatelolco. Fue galardonado con el Premio Nacional de Bellas Artes en 1973. Hoy es Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Escuchará a continuación y más adelante vamos a poder platicar con él. Bienvenido. ¡Gracias por ver el video! 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 Hay algunas imágenes del sitio al que viajaremos a continuación a la región sur del estado de Jalisco. Se trata de Zapotiltic y me da mucho gusto recibir a su presidente municipal, René Santiago Macías, a la directora de turismo Ana María Alcaraz y al regidor de cultura y deportes Enrique Sánchez. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias Adrián por invitarnos aquí a tu programa Elementos y pues de hacer la invitación a que nos visiten a Zapotiltic, a nuestra feria anual donde tendremos una gran variedad de eventos que inician el 28 de abril y finalizan el 13 de mayo. Abierta la invitación para que amigos nos visiten. Zapotiltic los espera con los brazos abiertos. Pues ya encontré un regresivo para esta tradicional feria que se realiza año con año. ¿Cuál es el principal motivo? ¿Cuál es la principal celebración de esta feria? Sí, gracias Adrián. Aquí nosotros festejamos a nuestro patrono que es el señor del perdón. Se festeja año con año y es nuestra fiesta mayor. Y sí, el día 22 también tenemos el certamen de las candidatas para elegir a la señorita Zapotiltic. Es el previo al inicio del festival, ¿no? Sí, el domingo 22 para tener ya nuestra reina que va a formar parte ya de estas fiestas de Zapotiltic. ¿Qué otras actividades tienen programadas para este festival? Que digo, la gente se puede sumar desde el día que inicio. O sea, pueden llegar cualquiera de los días que se esté realizando el festival. Así es Adrián. Antes de nada, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven a través de C7. Y comentarte, en esta ocasión el eslogan de nuestra feria es para el mundo. En un principio tratamos de traerle espectáculos a nuestra gente. En esta ocasión queremos llevar nuestros espectáculos a todo el mundo. Es una gran variedad de artistas locales. Y sobre todo que queremos que la gente conozca y diga y se enamore como nosotros de nuestro municipio. A través de todas las expresiones culturales que estarán presentándose. Obviamente hay eventos deportivos porque también tenemos que darle variedad a nuestra gente. Pero, por ejemplo, podemos hablarte de una gran gala de mariachis. Que esperamos no se lo pierdan. Entonces, esa es la intención de la visita. Decirles, aquí estamos. Zapotiltí que está para el mundo. Y los esperamos, como dice René, con los brazos abiertos. Claro, y es una oportunidad también para hacer un intercambio cultural. Entre la riqueza de Zapotiltí con otros municipios. Con el estado entero, con todo Jalisco. Y también para resaltar también esa riqueza cultural, esa riqueza histórica y gastronómica, ¿no? En la que rodea Zapotiltí. Sí, claro que sí. Zapotiltí se distingue por ser un municipio trabajador. Pero también con mucha cultura, con mucha tradición. Y sobre todo también que le está proyectando a través de la música. Tenemos una gran variedad de mariachis, de bandas, de música, donde eso es lo que queremos. Que se promueva nuestra gente, nuestros músicos, nuestra gastronomía hacia el mundo. Y que bueno también, pues es una oportunidad para el pretexto perfecto, ¿no? Para visitar Zapotiltí, para quienes no lo conozcan o para quienes ya lo conocen, pues reconocerlo. Que es muy diverso naturalmente, ¿no? Es muy rico en sus paisajes. Todo, aparte es boscosas, ¿no? Mucho verde, hay mucho que ver a donde voltea. Sí, tiene unos escenarios naturales maravillosos. Tenemos las faldas del nevado de Colima. Tenemos la Sierra del Tigre, donde tenemos un escenario muy particular. Lo que viene siendo la presa del Calá, que tenemos también ríos, donde la gente va a ver este tipo de espectáculos. Pero sobre todo también tenemos variedad de otras atracciones, ¿no? Como viene siendo la ruta de las haciendas, unas haciendas preciosas que tenemos ahí en Zapotiltí. Las cuales todavía siguen funcionando, ¿no? Entonces aquí en este sentido la gente va a ir y se va a quedar con un gran sabor de boca. Y sobre todo aprovechando también la gastronomía que ofrece Zapotiltí, su deliciosa birria de chivo única en el estado de Jalisco por la preparación que se tiene. También su sabroso ponche de granada y sobre todo también la gastronomía de los santojitos mexicanos, ¿no? La tradicional cuachala que es también para presumirse y que vayan a degustar estos platillos que la verdad valen la pena. Pero sobre todo también para los jóvenes y que quieren diversión también va a haber bailes, jaripeos, una serie de eventos donde se van a divertir. De veras, que Zapotiltí visitándolo no se van a arrepentir. Estoy seguro que van a regresar. Y algo encontrarán que hacer, ¿no? Para todas las edades, para todos los gustos. Que bueno, también mencionaba estos sitios históricos como la Hacienda del Rincón, también la riqueza arquitectónica es parte importante de este municipio, ¿no? Así es, Adrián. Efectivamente contamos con varias haciendas. Están localizadas no en cabecera municipal, sino en agencias y delegaciones. Pero de verdad es un enorme placer entrar y transportarte en el tiempo. En este momento, como parte de Cultura, se está trabajando ya un proyecto para dar a conocer toda esta riqueza que tú mencionas. Y como tú decías, que esta feria, ojalá y sea el pretexto perfecto para visitarnos, pero que se atrevan a realmente dar ese tour y a conocer Zapotiltí y ver todo lo que nosotros podemos ofrecer a ellos, a la gente de nuestro estado y a la gente del mundo. Entonces, hacerte la invitación, Adrián. Ojalá y en esta ocasión nos puedas acompañar. Van tres años que venimos a visitarte. Ojalá y en esta puedas. Y que disfrutes realmente con nosotros todo esto de que te platicamos y que realmente lo vivas. Así es, a partir del 28 de abril la invitación también es para todos ustedes. Y bueno, ¿cómo llegamos a Zapotiltí? ¿Cuál es la mejor ruta por donde nos recomiendan irnos? Sí, estamos en la parte sur de Jalisco, la parte sureste. Esa autopista puede llegar de aquí por periférico sur, salen hacia el rumbo de Ciudad Guzmán. Y hay 15 minutos, se salen de la autopista, está Zapotiltí. Perfecto. Está muy cerca. Sí, quisiera hacerles una mención sobre la feria. Pues estamos esperándolos allá todos. Tenemos una diversidad de eventos culturales, deportivos, que van a ser muy interesantes para todos ustedes. Sí tenemos artistas de la región que queremos exhibir, que queremos presentarles y que queremos que vean todo lo importante que tenemos ahí. Claro, darle valor al talento local, ¿no? Desde el 28 y hasta qué día de abril? Hasta el 13 de mayo. Del 28 de abril al 13 de mayo. El día 22 tenemos el certamen y pues tenemos de invitado especial a la ciudad de Puerto Vallarta para el día 22. Tenemos, va a haber muchos eventos que pueden ahí disfrutar y enamorarse nuevamente de Zapotiltí. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y por invitarnos una vez más a la feria de Zapotiltí. Y les recuerdo que esto es solo un preámbulo de todo lo que van a poder conocer y escuchar sobre Zapotiltí a la una de la tarde en el programa Somos 125 a través de la señal de Jalisco Radio. Muchísimas gracias al presidente municipal René Santiago Macías, a la directora de turismo Ana María Alcaraz y al regidor de cultura y deportes Enrique Sánchez Rivera por haber estado con nosotros. Gracias. Continuamos con más información. La cultura prehispánica es rica en diversas áreas, pues posee simbolismos tradicionales con efectos en múltiples niveles, como la conexión interhemisférica para el desarrollo humano con la práctica de las danzas ancestrales. Explicó la investigadora y especialista Patricia Torres, presidenta del Instituto de Estudios Interdisciplinarios Antropológicos Huehuetlatoli, interesada en divulgar los saberes antiguos en los que aún existen mitos. Ejemplificó. Como que la piedra de la fundación de la Gran Tenochtitlán no tiene una águila, no tiene un serpiente en el pico, tiene el símbolo de la tlachinoli. Pero, pues, el mito de Quetzalcóatl es eso, un mito, porque en realidad tenemos los símbolos y tenemos todo lo que se refiere a nuestra identidad cultural desde el punto de vista fundación de la Gran Tenochtitlán. Otra problemática a la que los investigadores se enfrentan es a la interpretación simbólica desde la visión mexicana. Pero para nosotros la serpiente, pues, es la representación energética de todas las energías que nos rodean. Por eso la magnífica escultura del acuaclicue es eso, una escultura que está rodeada de muchas serpientes porque representa que en los cuatro rumbos, en los cuatro puntos cardinales de nuestro planeta, estas serpientes son las que nos dan la energía, son las que nos dan la vida, y se fundaron muchas escuelas de estudio de todas estas ciencias. Entre las actividades que realiza el Instituto al que representa a la doctora Torres se encuentran exposiciones de arte prehispánico en Berlín, exposiciones gastronómicas del cacao y el aguacate, entre otras. Estamos preparando un evento que se llama Ecopoético en honor de Nechahualcóyotl y la preparación de una gran exposición en los jardines botánicos de Royal Q Gardens en Inglaterra, justamente con Nechahualcóyotl. Gracias a este interés en preservar la danza prehispánica como patrimonio inmaterial, el próximo 22 de abril la UNESCO le entregará la medalla al mérito por su labor, que le ha merecido varios reconocimientos como el Premio Jalisco a la Cultura y un Récord Guinness. El año pasado obtuvimos el Récord Guinness en Teotihuacán, de la ranza ritual mexica más antigua del mundo, y pues es este esfuerzo grande que estamos haciendo para que los mexicanos recuperemos la identidad y que estas danzas puedan ser enseñadas en las escuelas. Para Elementos, Gloria González. Elementos en la Historia 1889 Nace el actor, director y productor de cine mudo Charles Chaplin, reconocido en el mundo como Charles. Dirigió más de 100 películas y ganó un Oscar especial. Entre sus filmes destacan El Gran Dictador, Luces de la Ciudad y La Quimera del Oro. 1958 Muere la científica británica Rosaline Franklin, quien contribuyó al descubrimiento de la estructura molecular del DNA. En 1984 muere el escritor mexicano Andrés I. Duarte, autor de las obras El Libertador Simón Bolívar y Un Nido de la Revolución Mexicana, entre otras. Gracias por su compañía en Elementos. En nuestras redes sociales nos encuentra en arrobaelementoc7 en Twitter, programaelementos en Facebook para que nos haga llegar sus comentarios. Por supuesto, tenemos detalles de la agenda cultural. Apenas estamos arrancando la semana. Y continuando con información, Mirka Gallardo presentó una serie de escritos sobre dicha y decepciones. Poemas y microcuentos que representan la mezcla perfecta entre lo dulce y amargo son parte del nuevo libro del escritor Mirka Gallardo, titulado justo así. Una publicación que empezó a tomar forma a raíz de varias decepciones y caídas, momento que el autor canalizó para su proceso creativo, combinándolos con recuerdos dichosos. Un amigo mío decía que ningún escritor puede escribir siendo feliz. Difiero en ciertas partes, aunque no en todo, porque sí es más fácil escribir cuando tiene sentimientos. Y si bien es cierto que la felicidad es muy buena, tiene que tener un poquito de todo. Tiene que tener su salsa picante, amargura y de todo, para que te lleve realmente a descubrir cada día que sí eres feliz. O sea, que aunque te estén pasando cosas malas, realmente el resto es muy bueno. De acuerdo a Gallardo, la mayoría de los 100 escritos que conforman el libro hablan de amor y desamor, mientras el resto son sobre la luna, la muerte y un poco de todo. El título de Dulce y Amargo viene ligado a la personalidad que creo me caracteriza. Porque puedo estar muy de buenas con toda la gente, pero también puedo tener mis ratos de amargura que no quiero ni siquiera contar el teléfono. Entonces creo que debería tener una esencia de lo que soy. Y Dulce y Amargo ha sido como un parteaguas de lo que fui, lo que soy, pero también sobre todo lo que quiero ser. Dulce y Amargo, cuya presentación tuvo lugar en la Casa Museo López Portillo, se puede ordenar a través del Facebook o Instagram de Mika Gallardo. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Regresó con nuevas actividades el colectivo Extraños. Vamos con los detalles. Después de un periodo de pausa, el colectivo Extraños regresó con una propuesta multidisciplinaria al Centro Cultural El Refugio. Se trata de Realidades Eternas, exposición para la que cada uno de los 13 artistas que la conforman realizó dos piezas que incluyen pintura, grabado y fotografía. Habló el director del colectivo, Efraín Alonso Somatzin. Y fíjate que tomamos un receso, más o menos como de año y medio, dos años, en el cual cada quien tuvo que emigrar individualmente hacia las actividades de pintura. Pero bueno, mira, ahorita nos reunimos aquí en esta exposición, aquí en El Refugio, pues obviamente para mostrar las obras que tenemos ahorita y el trabajo que estamos haciendo ahorita en este momento. El arte como un flujo terapéutico y las imperfecciones de la vida son las temáticas de las piezas que realizó la artista chihuahuense María Elena Lozano. Una de ellas se llama Instante Onírico y viene precisamente eslabonado con el nombre de Realidades Eternas. Pues en esta ocasión el arte, lo que habla mi pieza es cómo el arte se vuelve un flujo terapéutico para subsanar sentimientos oscuros y devolvernos a la armonía y a la tranquilidad del artista. Mi segunda pieza es de técnica mixta y habla de que la vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. Las 25 piezas de Realidades Eternas permanecerán en exhibición hasta el 4 de mayo en el Centro Cultural El Refugio de San Pedro Tlaquepaque. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Y como cada día le hemos preparado la agenda con las actividades más próximas. El próximo miércoles, concierto de cuerdas con el Cuarteto Tempo en el Centro Cultural Constitución, Avenida Manuel M. Diegues, número 369, Colonia Constitución. A las 20 horas, la entrada es libre. En el Museo de Arte Raul Anguiano, Mariano Otero, 375, Colonia Moderna, presentación in situ de El Fin de la Nostalgia, pieza interdisciplinaria del artista Nayeli Santos. El miércoles a las 19 horas. Entrada gratuita. En el Teatro Vivian Blumenthal, calle Tomás B. Gómez, número 125, se presentará escurrimientos y anticoagulantes, el sábado a las 19.30 horas. Boletos en taquilla. Y ahora queremos compartir con ustedes la historia y atractivos de un espacio emblemático de nuestra ciudad. Se trata del Parque Agua Azul, el cual podemos visitar prácticamente cualquier día de la semana y es perfecto para caminar en familia. En el corazón del primer cuadro de Guadalajara se encuentra un espacio ecológico construido por orden del entonces gobernador Luis Curiel. Los ciudadanos fueron los encargados de proponer lo que el Parque Recreativo albergaría, como fueron el lago, los pasios en Calandria y espacios para la convivencia familiar. Hablamos del Parque Agua Azul, llamado así porque en este sitio se ubicaba una laguna de matices celestes con agua cristalina de la que se desprendía el río San Juan de Dios, historia de la que amplió el director de la red de bosques urbanos, Jorge Villaseñor. Bueno, el parque como tal es muy antiguo porque era un espacio que desde la misma fundación de la ciudad la gente acudía los fines de semana por los veneros que existían, por la laguna que existía. Era un espacio donde comúnmente los ciudadanos de Guadalajara acudían en carruajes o en caballos a visitarlo. Pero realmente la fundación del parque inicia a partir del 14 de abril de 1875. A través de los años, el Parque Agua Azul ha sufrido varias modificaciones, como el paso del ferrocarril y del tranvía por su calle principal, así como la división de sus más de 168 mil metros cuadrados que le conforman. En la tradición tapatía, el Parque Agua Azul significó desde su inauguración un punto de encuentro entre las clases sociales muy contrastantes en la época, de tal forma que su popularidad lo convirtió en sede de las fiestas de octubre. En la actualidad cuenta con más de 1.500 árboles de diferentes especies que resguarda flora y fauna, a la que los paseantes pueden acceder en recorridos guiados, además de poder participar de exposiciones, conciertos y otras actividades artístico-culturales que se realizan en sus instalaciones ubicadas en la Avenida Independencia Sur 973. Ya muy cercano, en junio, tenemos la fiesta de la música, que es un evento totalmente gratuito para todas las familias tapatías. Va a ser la segunda edición aquí en Agua Azul. El año pasado fue todo un éxito. Va a haber cuatro diferentes escenarios en donde van a estar participando música de todos los tipos, desde infantil hasta... Bueno, más diría para todas las edades, desde niños hasta adultos. El también conocido como Parque de Abolengo por anteriores generaciones, fue declarado Centro de Cultura Ambiental desde 1992 y desde enero de este año forma parte de la Red de Bosques Urbanos. Sí, me gustaría invitarlos a los 11 bosques que conforman actualmente la Red de Bosques Urbanos. Agua Azul como tal, a partir del día primero de enero de este año, se integró a la OPD, Bosques Urbanos, Red de Bosques Urbanos de Guadalajara, junto con Bosques de los Colomos, junto con Parque Alcalde, junto con Arboledas del Sur, Eldean, Huentitán Natural, Mirador de Huentitán y Morelos. Con imágenes de Armando Peña para Elementos Gloria González. Y a continuación le invitamos a hacer un recorrido por el Museo Pantaleón Panduro. En el corazón de Tlaquepaque se encuentra el museo que posee la mayor colección de artesanías de todo el país. Es el Museo Pantaleón Panduro, inaugurado el 3 de noviembre de 1997 con el fin de resguardar las mejores piezas artesanales a nivel nacional, explicó el restaurador de las mismas, Cirilo Badillo. Este museo está basado en el Premio Nacional de la Cerámica, un evento que se lleva cada año en el mes de junio o julio, dependiendo la fecha. Y lo que tenemos aquí son piezas que han ganado en el concurso. Son primeros, segundos o terceros lugares y estas piezas son galardones nacionales. Cerámica contemporánea, alfarería vidriada sin plomo, cerámica tradicional, escultura en cerámica, cerámica en miniatura, cerámica navideña y figurilla en arcilla son las categorías que actualmente reconoce el Premio Nacional de la Cerámica. Una convocatoria que en 1977 inició con solo dos categorías y que se lleva a cabo anualmente en nuestro estado. En este año se va a realizar en el mes de julio, pero regularmente es en junio. Entonces vienen ellos de todo el país, vienen e inscriben sus piezas aquí, se lleva a cabo aquí en el refugio el premio. Vienen e inscriben su pieza, duran aproximadamente una semana en lo que se hace en la museografía y viene el jurado. Entonces el jurado elige las mejores piezas de cada una de las siete categorías. Del 2 al 16 de julio el museo iniciará la recepción de piezas que serán valoradas por un jurado especializado el 17 del mismo y posteriormente se entregarán en Magna Gala los premios correspondientes el 27 de julio a las 19 horas en el patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio. Ya cuando se tienen las piezas ganadoras se montan aquí precisamente en la capilla del museo y duran expuestas un fin de semana porque se hace una exposición y venta hay algunas piezas de las que son ganadoras que también se venden nada más los primeros lugares se quedan ya aquí para el acervo del museo. Fomentar la recuperación y la preservación de las técnicas y diseños tradicionales de la alfarería mexicana son los principios que sustentan al Museo Pantaleón Panduro a la vez que estimulan la creatividad de los ceramistas para generar nuevas propuestas obra que puede ser apreciada por el público en general de martes a domingo de 10 a 17 horas en la calle Prisiliano Sánchez 191 en el Centro Histórico de Tlaquepaque. Pues los esperamos a que visiten el museo que vean el acervo que tenemos y que recuerden que consumir la artesanía local es preservar nuestras tradiciones. Con imágenes de Armando Peña para Elementos Gloria González. Sigan pendientes de nuestras redes sociales para conocer distintas actividades y novedades que tenemos para compartir con ustedes arrobaelementosc7 en Twitter programaelementos en Facebook. Al regresar tenemos un enlace preparado con la actriz y directora Anaí Ayue que viene a impartir un taller de actuación a nuestra ciudad para que se queden en nuestra sintonía y escuchen los detalles. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales en Facebook, programaelementos en Twitter, arrobaelementosc7. Las expresiones artísticas que son parte de la vida de los jaliscienses en elementos. Lo queremos contagiar del placer de ver televisión. Elementos. Así es, está usted en sintonía de elementos. Gracias por su compañía. Ya le mencionábamos previo a la pausa. Tenemos listo un enlace telefónico con Anaí Ayue, actriz. Anaí, gracias por tomar la llamada. Anaí, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están por allí? Muy bien. Excelente. Contentos de poder platicar contigo. Y le comentaba a nuestra audiencia por Organización de Prepararte Guadalajara. Ha sido invitada en el marco de esta intención que tienen de ofrecer diversos talleres con exponentes de sólida trayectoria como es el caso contigo con una trayectoria muy importante tanto en Argentina como en México. Mucho de tu trabajo también en teatro musical que aquí Adrián, mi compañero conductor y ya somos fans. Y vienes a compartir, pues bueno, imagino parte de tu experiencia. Platícanos cuál es el contenido del taller. Mira, sí, este... Me invitó Paco de Prepararte Guadalajara. Voy a estar allí con Billy y Elliot. Vamos a estar en el Teatro Galerías el 21 de este mes. Entonces, pues armamos un taller. Me gusta mucho impartir como este tipo de seminarios que no hace falta que tengan un nivel los alumnos, sino que es para todo mundo, siempre y cuando, bueno, pues no sean... tengan que preparación... Bueno, sean estudiantes de teatro, bailarines o cantantes. Que no es a partir de un nivel elevado. Como ves, la gente tiene un poco de miedo, ¿no? Claro. Y pues mis talleres son absolutamente prácticos. Tengo una cantidad de ejercicios en mi haber que de acuerdo al grupo y al nivel voy adaptándome. Y pues yo creo que los actores o los estudiantes de teatro tienen que estar siempre como... Entrenando el instrumento, el actor. Su instrumento es sus emociones, su vulnerabilidad, su cuerpo. Y a veces lo dejamos, lo descuidamos, ¿no? Yo soy una mujer que me sigo entrenando a pesar de... No voy a decir mi edad porque soy coqueta y mujer finalmente, pero sí sigo tomando cursos cuando vienen maestros de Nueva York o de Europa, porque creo que siempre hay que estar al tiro y con el conocimiento más fresco para poder, pues, brindarlo a la gente, ¿no? Claro. Afinando, como dices, el instrumento en constante entrenamiento. Estará dirigido entonces, bueno, será multinivel por lo que nos platicas y ajustándose a las necesidades del grupo. Y tendrás dos grupos, si estoy en lo correcto, ¿no? Matutino y vespertino. Matutino y vespertino. Voy a estar allí a partir del miércoles 18 empieza el curso. Son tres días de curso, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20. Y en turno matutino va a ser de 10 a 2 y el vespertino de 4 a 8. Son grupos absolutamente individuales, o sea, o escogen por la mañana de acuerdo a sus tareas o por la tarde. Claro. Y se va a impartir en el Instituto Cultural Arnulfo Villaseñor y los informes, pues, es con Prepararte Guadalajara, que es el teléfono, no sé si tú lo tienes, sino te lo doy yo, el 33-122-10-738. Lo más importante es que quedan muy pocos lugares porque el grupo es limitado justamente para que el trabajo sea lo más personalizado posible. Entonces, pues, todavía estamos, están recibiendo gente, pero se está por llenar. Entonces, pues, no se me duerman, muchachos. Perfecto. Pues, ahí está la invitación. Ansiosos y emocionados de recibirte ya esta semana en Guadalajara. Como bien mencionas, pues, los detalles en Prepararte Guadalajara al teléfono que nos compartes, que ya lo encontré aquí también, lo repito, 33-12-21-07-38. Y, pues, estaremos también listos para disfrutar del espectáculo. ¿La función de Billy Elliot es, dijiste, el 21? Sí, es el sábado 21 en el Teatro Galería. Perfecto. Pues, muchas gracias por tomar la llamada, Anaí. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto, entonces. Adiós. Hasta luego. Ahí está la invitación. Bueno, como bien lo dijo Anaí, el instrumento del actor, pues, es su cuerpo, su voz y siempre habría que estar en entrenamiento. Y tenemos más información. En Guadalajara surge el concepto musical y artístico plasma, encabezado por Icari, quien está convencida de que las artes son el medio perfecto para unir a los seres humanos. Amplio. Estamos presentando justamente el concepto de plasma, que es esta metáfora con la que hemos estado trabajando, que alude al grado cero de la materia, que no es ni líquido, ni sólido, ni gaseoso. Y lo que apunta aquí es a ese lugar de nosotros. O sea, es como la distancia entre tú y yo, es el lugar de nosotros. Y así es toda la práctica que hemos estado haciendo artística, porque es como una gran colaboración. Entonces, creo que es un gran nosotros lo que se está presentando hoy aquí, de diferentes disciplinas. En su afán por unificar y nutrir todos los sentidos, Icari hace uso del arte contemporáneo para generar atmósferas sonoras sugerentes. Que a nivel ontológico, o sea, del ser, es el espacio entre tú y yo, o sea, el nosotros. A nivel matérico es lo más común del universo. Entonces, es como, creo que todos tenemos que aprender a ser un nosotros. Y creo que es algo que estamos aprendiendo más allá de la forma misma. Es un gran nosotros. Y eso es, creo, lo que más me emociona. Video, arte, música y exposiciones se fusionan para generar un espectáculo auténtico, del que podrán disfrutar los zapatíos en el Festival Roxy 2018. Invitó Icari. Próximamente, próximamente sí, estaremos en el Roxy y se manifestarán ahí todas estas líneas de investigación, digamos, pero ya en un contexto pues de banda, de rock que llega a un gran escenario. Estamos muy emocionados. Somos los primeros en abrir el festival. Entonces, esperamos que vayan, nos echen porras para sostenerlo. Y este, pues eso, el 21 de abril. Eso esperamos allá. Con imágenes de David Hernández para Elementos Gloria González. Visitamos el taller de la ceramista Sofía Solamente. Con música de fondo y entre paredes blancas, la ceramista tapatía Sofía Solamente deja que sus manos expresen a través del torno una propuesta estética y artística en la que deposita su visión de la vida, su emotividad y el vacío propicio para la reflexión, gracias a sus trazos limpios que, aunque similares en cada colección, poseen un aire diferente. Acerca del cómo inició su pasión por el arte, Sofía Solamente compartió. Sofía empezó con todo el área de creativa y de diseño desde chica. Crecí con esto, mi papá es escultor, entonces crecí rodeada de arte, de materiales que experimentar todos los días como si fuera comida diaria. Con una notable influencia visual armoniosa que su especialización en moda le dio, Sofía Solamente elabora sus piezas con paciencia, tal como aprendió en Nueva York y en Japón, con la única intención de explorar su esencia creativa y acercar el arte a la mayor cantidad de personas, una meta personal que busca cumplir con el tiempo. Los retos más grandes han sido enseñarle a la gente que el arte es para todos los días, que es accesible y que es una forma de vivir. Con una línea de ropa, la creación de instalaciones de moda y artísticas, ahora la cerámica le permite a Sofía Solamente que su trabajo no sea impermanente, sino que acompaña a quien adquiere la pieza en tiempo y espacio, razón por la que la cerámica es parte de su vida diaria. Pues mayormente cerámica, hago muchos proyectos personalizados, generalmente se hacen dos colecciones o dos exposiciones grandes en solitario al año. Todas son piezas únicas, todas las piezas son hechas en torno, entonces no genero como piezas iguales para nadie. Cada colección va teniendo como su camino, su rumbo, sus sentimientos, su todo, porque normalmente trato como de expresar y poner en una pieza lo que estoy sintiendo de momento. La Escuela Taller de Sofía Solamente se encuentra a escasos metros del expiatorio. Sobre la calle Prisiliano Sánchez número 778, en donde los interesados pueden conocer sus piezas y aprender técnicas orientales y occidentales para trabajar la cerámica. Con imágenes de Armando Peña, para Elementos Gloria González. Y con esta información estamos llegando al final de una emisión más de Elementos que esperemos que hayan disfrutado junto con nosotros, pero tenemos un adelanto de lo que tendremos mañana. Así es, mañana tendremos la visita de la agrupación Technicolor Fabrics, que también son parte del elenco del Festival Roxy. También el codirector de la compañía de danza contemporánea DOCA, Pablo Jasso, para platicarnos de la puesta en escena Prototipo 5. Vamos a hablar también de la puesta en escena, vamos a Portanos Mal, que estará en los miércoles de teatro. El cantautor Tapatío Carranza, con nuevo video y nuevo sencillo. Y también Siddhartha estará hablándonos de sus próximos conciertos y por supuesto de su propuesta musical. Esto es una probadita de lo que tendremos mañana. Saludos a quienes nos ven en la retransmisión a las 9. Y también a quienes nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube C7 Cultura. Recuerden que ahí pueden encontrar nuestros programas anteriores. Sigan pendientes de nuestras redes sociales para que conozcan muchas actividades más. Y también nuestras novedades, arroba Elementos C7 en Twitter, programa Elementos en Facebook. Nos despedimos, Paloma Cumplido. Adrián Peña. Adiós.